Dios es libertad, ¿verdad? Porque la verdad nos ha hecho libres. ¿Y cuándo saben que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud donde tengamos que vivir en temor? Nosotros hemos recibido el espíritu de adopción el cual aclamamos, Amo Padre. Tú sabías que tú eres su especial tesoro y que Dios es tu padre. Y aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Tú sabías que ya tú no eres esclavo, que tú eres un hijo de Dios. Estamos listos y te pones de pie para entonar. Ya no soy esclavo del temor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Habrá alguien que pueda decir un placer a Dios fuerte. Vamos a cantar al Señor y se lo lucí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantarás libertad en mi adversidad hasta que huya un temor. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, Dios, Dios, Dios. Desde quien me fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en ti, rubio. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy iludiado por los brazos del Padre. Y estoy iludiado por canciones de libertad. Fuimos tigreados de altas lunas. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libertad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo caminé Cuando la boca no es mejor En esta casa y yo cantaré Que soy vivo de Dios Abriste el mar para que yo caminé Cuando la boca no es mejor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo ¿Para qué? Para cadenas sonido Cadenas sonido Cadenas sonido Cadenas sonido Cadenas sonido La pena soñó la pena soñó la pena soñó ¡Tengo libertad, tengo libertad, tengo libertad! ¡Ya no hay temor, ya no hay temor, ya no hay temor! Soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Solo lo único que yo sé. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija amada y que él es mi padre y mi padre me ama una vez más. Yo solo sé que yo soy su hija y él es mi padre y mi padre me ama una vez más. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. El que ama, el que ama, el que ama, el que lo vea con sus brazos, el que lo vea con su presencia. Él no se ha olvidado de mí, aunque mucho te ha rechazado. Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te creó. Él no se ha olvidado de mí, aunque mucho te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama. Que secuestra paz en tu cabNA, hay un Dios que te ama, tiene un Dios que te ama, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te ama. yo soy hijo de dios yo soy hijo de dios yo soy hijo de dios sube, sube, sube con la lanza sube con la lanza alpare, 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 alpare aleluia, aleluia aleluia